Comenzó como siempre con el deseo de poder La necesidad de conquistar, el ansia de consumir Matanza, guerra La humanidad luchó una batalla sin fin contra sí misma Hasta que se vio obligada a unirse contra el poder más grande Que jamás había conocido Pero incluso unida, la humanidad solo dejó destrucción a su paso A pesar de sus esfuerzos por sobrevivir Los humanos de Sera continuaron marchando ciegamente hacia su inminente destino Sin saber que sus torpes intentos de venganza Solo nos estaban acercando más a su extinción Nos creímos disminuidos por sus armas de destrucción masiva Pero sobrevivir consiste en resistir y prosperar Y sin duda, nosotros hemos sobrevivido Ahora Jacinto se erige como la última bastión de la humanidad Una última y desesperada defensa abocada al fracaso En cierto modo, me dan pena Pero la humanidad, como siempre Fue quien se buscó esta guerra No termina nunca Cada vez son más audaces Esos Gears protegían el depósito de Pomeroy Mierda, eso está aquí al lado Efectivamente, cada día se acercan más Al menos han enviado refuerzos Sí, pero ¿por cuánto tiempo más? Ok, me voy al hospital Tengo que verificar esa información Gracias, Ania Yo... Buena suerte, ok? ¿Sargento Phoenix? ¿Es usted el Sargento Phoenix? ¿Pelotón Delta? ¿Soy su nuevo recluta? Tan verde como el pasto, por lo que veo ¿Hora de entrenar al novato? ¿Con los ataques a Pomeroy? Claro que no Me necesitan para patrullar No para entrenar a un mocoso Claro Te veo dentro ¡Soldado Ben Karmann, señor! ¡A sus órdenes, señor! Bienvenido a Jacinto, soldado Tu primera orden Es vigilar este lugar Te quedas aquí Hasta que regresemos de patrullar Pero señor, aquí No hay nada que vigilar A mí me parece una buena misión para empezar Quédate aquí Volveremos, chico Ania, ¿sigues aquí? Sí, Marcus Dile a Dom que quizás tenga información sobre su esposa Pero no se ve Ania, ¿qué averiguaste? Información sobre una desconocida Pero no parece que... Te informo más tarde, Dom Debo regresar a control Muy bien, Ania Buena suerte ¡Maldición! Voy a matar a esas malditas larvas ¡En marcha! Tai, me alegro de verte ¿Qué es lo que tenemos? Un ataque Locust Sígueme Esos Locust sí que tienen huevos para venir hacia aquí Dudo que tenga que ver con el valor Ni siquiera se dan cuenta de que los enviaron a una misión suicida Quizás estén desesperados ¿Qué quieres decir? Quizás la bomba de masa ligera les hizo más daño de lo que pensábamos O tal vez algo esté ocurriendo en la hondonada No lo sé Delta, algunos de estos pacientes tienen neumonía óxida Enfermero de 400, estén en la recepción, por favor Ok, tomen sus posiciones a lo largo de estas ventanas Yo voy al extremo Ok, Delta, estoy conectada de nuevo Hemos confirmado la presencia Locust en el hospital Repito, hay Locust en el hospital Sí, ahora también nos quedamos sin electricidad Estoy en eso Los mantendré informados Control fuera No disparen hasta que estén justo debajo de nosotros Queremos tener al mayor número de ellos en el patio Muchos de los suministros son tanques de gasolina Y son parte de la emboscada Aquí vienen ¡Prepárense! ¡Ya! ¡Disparen a los tanques! ¡Acaben con ellos! ¡Sí! ¡Cómete eso! Control, ¿dónde está la electricidad? Ya casi está, Delta Listo, las puertas deberían abrirse Gracias, Control Delta fuera ¿Qué dijiste que tenían estos tipos? Neumonía óxida Una enfermedad de la inmunción Se extendió desde el bombardeo con masa ligera Para un guerrero es una horrible forma de morir ¿Es contagiosa? Dicen que no Pero yo mantendría mi distancia Totalmente de acuerdo ¡Retirado! ¡Están intentando retroceder! ¡Sigan disparando! ¡Sigan disparando! ¡Aquí cae R-75! ¿Alguien puede verificar lo que estoy viendo aquí? ¡Tenemos un ingresos de cambio! ¡Recibidos, Yet-5! ¡Pare arriba! ¡Llegan desde el norte! Aquí Control Envíen King Raven Todas las unidades en alerta roja ¡No! ¡Dai! ¡Vayan por la otra puerta! 5-9 ¡Ato el fuego! ¡Hay guías y civiles en el edificio! Recibido ¡Sigue informándonos! Control Avistamos un avance de Reavers Recibido, 7-5 Los Reavers avanzan desde el norte ¡Se aproximan al hospital! Aquí Control Pidiendo refuerzos para el hospital ¡Están atacando el sector 4! Recibido, Control KR-18 avanzando Petición denegada, Control Centauros, 0-9 Defendido el obstáculo bajo fuego ¡Puta mierda! ¡No puedo fijar el objetivo! ¡Medieron! ¡Medieron! ¡Uno, otro! ¡Tengo que se ríe ver el camino! ¡Cómetelo! Espero que se hagan prueba de bandas Para mí está muerto Bloqueo principal arrasado ¡Repito! Bloqueo principal arrasado Parece que hay larvas en las calles que rodean el hospital ¡Delta, prepárense! Delta, aquí Control Los Locus están afuera del hospital tomando posiciones Solicitamos refuerzos Recibido, Control Estamos en eso Aquí, Centauros 2-3 Tomando posición fuera del hospital ¿Qué demonios haces aquí, novato? La zona que vigilaba se volvió peligrosa Estos Gears me obligaron a luchar, señor ¿Y por qué no estás afuera luchando? La recarga, señor Todavía no domino ese truco Pues aprende ya Salgamos de aquí, Delta ¡Cúbranse! Tenemos que cavar antes de que podamos ir ahí abajo ¡Novato! Vienes con nosotros ¡En marcha! ¡En marcha, Centauros! ¡Aquí Control! ¡Cortenado más respuestas para el sector 4-5! ¡En marcha, Centauros! 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 Jamás había visto correr hacia los locos ¡Huír no sirve de nada! ¡Les voy a disparar en el culo! Estás de mal humor Claro que sí Extraño a mi familia Mataré a todos esos cabrones buen trabajo delta y novato carmine lo hiciste bien gracias sargento phoenix control aquí delta amenaza enemiga eliminada cambio recibido delta todo bien de su lado si estuvo cerca pero logré salir a tiempo que descubriste yo dímelo ania no me mientas la desconocida que mencioné encaja con la descripción pero bueno parece que la liberaron hace unos días no tenemos más información desde entonces tiene que haber más información o algo cierto lo siento dom no hay más lo siento mierda otra vez no la perdí otra vez aaaah maldita sea recibido ania delta afuera dom estás bien yo los alcanzar en un momento marcus está bien si no te preocupes muchachos vámonos otra vez no los humanos no somos ajenos a la guerra llevamos luchando desde que tenemos memoria la guerra es lo único que conocemos en el pasado luchamos por la emulsión luchamos por el país luchamos por la libertad pero todo cambio después de enviaré durante 15 años hemos luchado por nuestra supervivencia contra monstruos inhumanos y genocidas pero no podemos continuar con esta lucha la humanidad se extinguirá a menos que terminemos esta guerra ahora por qué land down sargento por qué no perforamos aquí jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar y land down es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa escuché que ahí hay una montaña de lava sargento no una cerca de 10 montañas esperábamos que la bomba de masa ligera diezmara a la horda locos pero sobrevivieron y han regresado más fuertes que nunca han traído con ellos una fuerza que puede hundir ciudades enteras hasta jacinto nuestro último rayo de esperanza en estos dos días estar en peligro pronto no tendremos nada más que detener y eso significa que tenemos una sola opción que es lo que ahora les pido no es fácil pero es necesario si queremos sobrevivir si queremos vivir lo suficiente para ver el calor de las estaciones a nuestros hijos crecer y disfrutar de unos tiempos de paz que jamás hemos conocido tenemos que llevar la lucha a los locos iremos ahí donde viven y crecen y los destruiremos hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra especie y los soldados de la copa compañeros vayan allá y recuperen la esperanza de la humanidad bienvenido al corazón del infierno sargento Phoenix está listo para irse ya sabes bien vamos a llenar de acueros a esas larmas ah si me llamo dice y esta es mi bonita perforadora betty eres un recluta no me quedo mas remedio una vez que nos rescataron mi familia tiene comida pero papá fue reclutado la vida es una puta mierda Delta aquí ver por lo visto yo voy en Maryland si nos vemos en la hora de actuar cielo buena cacería muchachos control aquí Delta estamos en la perforadora 314 y partimos ahora mismo recibido Delta pueden partir muy bien instálense Delta nos queda un largo viaje hasta Landa nos queda un largo viaje hasta Landa aquí aquí KR 36 comienza a vigilar las perforadoras nos vemos en Landa fuera recibido KR 36 situándonos en posición KR 18 fuera aquí KR 41 estamos en posición aquí Centauro 09 despejando el paso la costa está despejada corrección tenemos contacto repito contacto con Locus atentos al frente juego de morteros ¡cúbranse! allá vamos KR 41 abatido repito 4-1 abatido atentos a los morteros afirmativos 9 Centauro 2-3 apuntando a la montaña distante cambio Centauro 0-2 toma posición en mi flanco veamos en el ginebra ¡Hacky board! ¡Captura una Kuri! ¡Tenemos que despegar esta montaña ya! ¡Vestase! ¡Vestas ir a nuestros pájaros! ¡Tengan cuidado! ¡No dejen que los demás desnudan a veces! ¡Si estas cosas se acercan más, nos van a atar a la parrilla! ¡Tresa! ¡Disparen a estos morderos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispárenle a esta mierda antes de que nos den! ¡Apachemos! ¡Apachemos! ¡Tentamos 0 de ubicación! ¡Denemos que salir de esta montaña! ¡Tentamos 0-3! ¡Fuérate! ¡Rápido! ¡Decido 2-3! ¡Vamos a hacer cuento del baño! ¡Riven! ¡Riven! ¡No puedo darles de Riven! ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Alejen a ese Riven de la perforadora! ¡Muy bien, muchachos! ¡Acaben con esos buitres! Demasiado cerca. ¡Atención, fuerzas terrestres! ¡Paso landa un despejado! ¡Les cubriremos la retaguardia! ¡3-6! ¡Cambio! ¡Recibido, 3-6! ¡Échenle un ojo allá abajo, Gears! ¡Son Geni y los muchachos! ¡Tizzy! ¡Cabrón con suerte! ¡Pensé que esos morteros iban a derribarte! ¡Nada de eso, hermano! ¡Mi misión es llevar a estos Gears al infierno! ¡Sí! ¡La mía también! ¡Delta! ¡Aquí Tai! ¡Estoy en la retaguardia! ¡Nos vemos en Landown! ¡Control! ¡Landown a la vista! ¡Recibido! ¡Determinando coordenadas de lanzamiento! ¡Control fuera! ¡Lo Mark! ¡Aquí Pau! A todas las fuerzas, comenzar el ataque a Landau. Repito, comenzar el ataque. ¡Somos ancianos! ¡Necesitamos apoyo! ¡Necesitamos apoyo! ¡Los datos! ¡Te recomiendo bajar a todas las perforadoras directamente a la ciudad de Tobio! Recibido 3D. Todas las perforadoras, vayan a Landau. Repito, todas las perforadoras, despliéguense y vayan a Landau. ¡No bajes la velocidad por nada, DC! ¡Debemos llegar hasta ellos, Delta! ¡Que a quien vaya la torreta! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcus! ¡Ese no está ahí! Sí, te dije que él era difícil de matar. Bajemos ahí, Gears. El destino nos une de nuevo, ¿no, Marcus? Eso parece. Bienvenido de nuevo a Delta, Tai. Siento lo de tu pelotón. Todo ocurre por alguna razón. ¿Qué diablos le pasó a Lola? ¿Mi perforadora? Ah, chocamos con unas minas. Pickers, creo. La zona está plagada. Bien, Delta. Diríjanse al monumento del centro de la ciudad. Ese es el mejor lugar para perforar. Afirmativo, Control. Delta, fuera. Ya oíste, DC. Te llevaremos hasta allá. Delta, KR-51 informa que los Nemesis están invadiendo su espacio aéreo. ¿Pueden confirmar? Todavía nada a la vista, Control, pero seguimos atentos. Recuerdo cuando tomaron Landau. Durante el invierno del dolor. Fue un mal presagio. Es increíble que un lugar tan próximo a Jacinto lleve tanto tiempo bajo el control de los Locust. Deberíamos haber atacado hace años. Seguro que la Koch tenía sus motivos, aunque probablemente no eran muy buenos. Morteros despejados, DC. Vamos a la zona de perforación. Creo que el resto será un paseo. Esto me saldrá. ¡Tenemos un Brumac saliendo del túnel! ¡Oh, mierda! Va a intentar molestar a mi Betty. ¡Defiendan la perforadona! ¡Bienvenidos de nuevo, muchachos! ¡Buen trabajo! ¡Huele a barbacoa de Brumac! ¡Maldita sea! ¡Vaya cementerio! ¡Estas asquerosas larvas se cagaron por todas partes! ¡No respetan ya los muertos! Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del Péndulo. Que ahora nos vendrían muy bien. Control, aquí Delta. Llegamos a la zona de perforación. Recibido, Delta. ¿Están listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras. Si Delta me cubre el culo, claro. Ah, recibido. Control, fuera. ¡No! Delta a las excavadoras. ¡Vamos! ¡De dos en dos! ¡Hey, Marcus! ¿Sí? Si me ocurriera algo, prométeme que cuidarás de María. Está bien, Dawn. No hay problema. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿Qué diablos es eso? ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bájenme una puta vez! ¡Marcus! ¡Deberíamos intentar! ¡Maldita sea! ¡No se mueve! ¡Maldita sea! 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 Si Cole se marea en los Reibens ahora mismo debe estar vomitando como un loco. Mierda, así que esto es el interior de la hondonada Tai, aquí Marcus, ¿me recibes? Tai Dizzy Dizzy, ¿estás ahí? Ay, mierda Control, aquí Delta, ¿me recibes? Delta, aquí Alpha 1 Hemos perdido el contacto con la superficie Solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un sembrador Recibido, Alpha 1, buena suerte Sargento, ¿me oye? Carmine, ¿cuál es tu posición? No estoy seguro, señor, creo que mi excavadora se desvió Tai, ¿está contigo? No, saltó antes del lanzamiento, pero ahí adelante veo otra excavadora Muy bien, dirígete hacia allá y te alcanzaremos Pero no le dispares al enemigo, si no es para defenderte Afirmativo, Sargento, desee mi suerte Aguanta, novato, enseguida llegaremos Encontremos a Carmine Delta, aquí Control, se ha restablecido la comunicación con la superficie gracias a Alpha 1 Me alegro, Control Y no pierdan de vista los techos, Delta, van a aterrizar excavadoras de transporte por toda la zona Recibido, ¿se sabe algo de Tai o Dizzy? Lo siento, Marcus, la zona de perforación está incomunicada, seguiré intentándolo Ahí, Marcus, ten cuidado allá abajo, ¿quieres? Sí, gracias, Anya, Delta fuera Aquí el Cabo Straton de Alpha 7, estamos en la hondonada Chase, aquí Delta, me alegro que estés aquí, buena suerte allá afuera También a ti, Marcus, gracias, Straton fuera Sargento Lo... lo conseguí Novato, bien hecho Control, aquí Delta Tenemos a Carmine, pero parece que Echo 5 está fuera de combate Bien, vamos a bajar más en la hondonada Los mapas del túnel indican que hay un acceso directo a unos 30 metros Pero, señor, ahí hay un muro ¿Y la excavadora de transporte? Creo que ya no sirve, señor Jack, ve qué puedes hacer Delta, según Jack, esa excavadora de transporte debería funcionar ya Gracias, Control Muy bien, démosle un empujón a esta excavadora Amigo, hay polvo por todas partes ¿Sería que los cascos llevan incorporado un filtro? Si lo llevara puesto, ahora no tendría que tragarse el polvo Ah, sí Pero entonces no vería bien en los francotiradores, ¿no? Control atento Delta, aquí Control, ¿me sigues recibiendo? Recibido, Control, hay un poco de ruido, pero te recibimos Estamos detectando importante actividad sísmica bajo la ciudad de Ilima Te recomiendo que lo investigues cuando puedas Afirmativo, Control, vamos a hacerlo Gracias, Delta ¿Y, Don, sobre María? ¿Sí? Tengo noticias de que hace poco atacaron numerosos estampamentos de sobrevivientes y muchos de los refugiados se han escondido bajo tierra Aunque la probabilidad es remota, quizás María haya huido ahí también Estaré alerta, Aña Gracias Claro, Control fuera Bien, vámonos de aquí ¡Vienen más excavadoras! Bien Control aquí, Alpha 2, nos hemos desplegado correctamente Alpha 2, aquí Delta, estamos a demasiada profundidad para establecer contacto Recibido, Delta, comenzamos nuestra acción Delta, nos atacan con potente fuego de mortero Recibido, nos eliminaremos desde aquí Gracias por la ayuda, Delta ¿Nosotros? La caverna parece inestable Vamos a intentar agruparnos con Alpha 1 Alpha 2, cambie fuera ¿Qué diablos es esa cosa? Nada bueno Pero creo que encontramos nuestra actividad sísmica Control aquí, Delta Control, me recibes Control Estamos muy profundo Fuera lo que fuera, se ha ido Vámonos Hay una cosa que aún no entiendo ¿Los Locus llevan aquí toda la vida o qué? ¿Quién sabe? Había un tipo en el entrenamiento básico que pensaba que eran de Risea o de una de las lunas Y que se alimentaban de emulsión Oye, Marcus ¿Alguna vez los has visto comer emulsión? Por mí, pueden comer mierda y morir ¿Qué traes? ¿Qué está cayendo? Aquí abajo, hay algo más a qué dispararle Creo que no me equivoco al decir que esa cueva no es natural ¿Te preguntabas de dónde venía Carmine? Carmine ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 9 murieron en acción. Delta fuera. Vuelvan a entrar al edificio. Aquí somos blancos, seguro. ¡Embuscada! ¡Cúbrase! ¡Sí, nene! ¡Sí! ¡Ven, bó! ¡Marcus! ¡Ese es! ¡Tiene que ser! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Cool! ¡Ja, ja! El mismo, nene. Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero. Parece que se les puso difícil. Sí. Gracias por la ayuda, Cole. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón. Solo faltan Bird y Tanner. Nos separamos después del descenso. Su último mensaje vino de por aquí. Parece que tenemos un nuevo objetivo. Control, aquí Delta. Cancela el Mayday. Nos hemos reagrupado con Cole. Bird y Sigma están perdidos. Vamos a ayudar en la búsqueda. ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido, Delta. Tenemos otros pelotones en camino para proteger y Lima. Recibido, Control. Los mantendremos informados. Delta, fuera. ¡Reagrupado! ¡Esa es buena! ¡Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta! Bienvenido de nuevo, Coltrane. ¡Mierda! Escavaron unos túneles enormes aquí abajo. Es el gusano. ¿Eh? Una especie de gusano gigante está haciendo todos estos túneles y hundiendo las ciudades. ¿Estás bromeando, verdad? Ojalá. Eso es una locura. Pero supongo que el mundo entero se ha vuelto loco, ¿verdad? Marcus, ¿qué hay ahí dentro? Eso no es Bird, ¿verdad? No, es su compañero. Descansa en paz, Tanner. ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ese es Cole! ¡Cole! ¡Sálcame de aquí, amigo! ¿Me oyes? ¡Te oigo, Bird! ¡Pues sálcame de aquí, maldita sea! ¡Ya era hora! ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada. ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hondonada. Iban a procesarme. Significa lo que significa eso. Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar. Vamos, tenemos que registrar esto. Ahí están. Las barcazas de bestias. Ahí es donde se llevan a la gente. Creo que los torturan ahí dentro. Pues vayamos allá arriba. Ty, ¿eres tú? ¡Marcus! ¡Vienen más locos! ¡Ty, vámonos! ¡Col, Bird, cubran esa puerta! ¡Carmine, Don, protejan la parte de atrás! ¡Ty! ¡No! ¡Se los dije! ¡Están destrozando a la gente! ¡Los oí a gritar desde el puerto! ¡No puedo creer que le hicieran eso a Ty! Él... Él era capaz de sobrevivir a todo, ¿verdad? Salgamos de aquí, maldición. Control, no sé qué diablos está pasando aquí abajo, pero las tácticas de los Locust han cambiado. Están capturando prisioneros, torturándolos. Maldición, no sé qué más. Estoy recibiendo noticias similares, Marcus. Es horrible. Vale. ¿Encontraron a Bird? Sí, tenemos a Bird. También encontramos a Ty. No lo logró. Recibido, Delta. Tengo a un Raven en camino. Tienen un nuevo objetivo. Les diré más sobre la marcha. Y en cuanto a Ty... Lo siento, Marcus. Era un buen hombre. Sí, lo era. Gracias, Anya. Delta fuera. Marcus, parece que hay una zona de extracción en ese tejado. Buena idea. ¡En marcha! ¡Hay humo, Sargento! Espero que el Raven nos encuentre a iris que los Locust. Por favor, viejo. No nos eches la sal, idiota. ¡Pues parece que sí nos la echó! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Acabaré con todos estos cabrones! ¡Ay, mierda! ¡Date prisa, 1-9! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Carmine? ¡Lo estoy cubriendo, Sargento! ¡Ven aquí, ahora mismo! ¡Novato, este no es el gran juego! ¡Guárdate para los Playoffs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, Sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Carmine! ¡Lo! Dom, ¿estás despierto? ¡Te traje el desayuno! Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros. Dom, ¿estás despierto? ¡Dom! 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 ¡Dom, despierta! ¿Qué? Dom, ¿estás bien? Dime, dime que no estamos donde creo que estamos. Siento decírtelo, Dom, pero sí. ¡Ah, esto es! ¡Esto es genial! Estamos dentro de un gusano gigante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nombre de la COG? ¡Vamos, hombre! ¡Cortemos nuestra salida de esta cosa! No, primero lo matamos y luego salimos de él. ¿Qué? Esto es lo que está hundiendo las ciudades. Es nuestra oportunidad para detenerlo. ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón. ¡Vamos, adelante! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! Sargento... Carmine. Estoy herido, Sargento. Dígale a mis hermanos. ¡Mi mamá! Dígales que los quiero. Y... Y... ¡Ahúdame! ¿Eh? ¿Qué diablos está haciendo? ¡Cort, por favor! ¡Deja de enfurecerlo! ¿Cómo carajos vas a decirme a qué no debo dispararle aquí adentro? ¡Mira esta mierda! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Corran! ¿Qué corte quieres? ¿Centro? ¿Costilla? ¿Chuleta? ¡Ja! ¡Quiero el mío crudo! ¿Ya era hora? ¡Sigamos! Si este es el estómago, el corazón y los pulmones tienen que estar al otro... ¡Vamos! 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 Siempre y cuando su fisiología no sea distinta. Muy bien, Delta. Tenemos que estar cerca. ¡Ah! 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 Bienvenidos al corazón. Bienvenidos al corazón. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Qué asco! Estoy... tosiendo sangre que no es mía. ¡Control! Aquí, Delta. Acabamos de... No sé por dónde empezar. Solo sáquennos de aquí. Cuidado ahí abajo, Delta. Se acerca un centauro. ¡Control! Solicité una recogida, no un lanzamiento. Delta, aquí el mando. Tiene nuevas órdenes, Phoenix. La operación tormenta de la hondonada continúa, pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los Locus. Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la hondonada y acabar con su líder. El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un puesto avanzado de la COG desmantelado cerca de aquí. Me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los Locus. Y posiblemente, también más datos sobre la Reina de los Locus. Usted y Delta deben comprobarlo lo antes posible e informar de sus descubrimientos al mando. Disculpe, señor. ¿Pero cómo diablos es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una Reina de los Locus? Cada cosa se sabe a su tiempo, sargento. Son órdenes directas del presidente. Tiene una misión. Así que en marcha. ¡Mando fuera! ¿A alguien más se le disparó el detector de mentiras? Marcus, esta mierda suena muy mal. Ni siquiera Hoffman conocía este lugar. No tenemos opción. Esta operación es nuestro último cartucho. ¡Adelante! ¡Yo conduzco! Espero que nadie crea en fantasmas. Cole, Bird, quédense aquí y vigilen el Centauro. Dom, ven conmigo. ¿Pero qué pasa? ¿Están esperando un ataque en el pueblo fantasma? En esta época, Bird, ya no me extraña nada. Los mantendremos informados. ¿Por qué construirían aquí una base? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro, pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos. Pero si en este lugar hay respuestas, ¿por qué no las buscaron antes? No tiene sentido. Sí, así son los gobiernos. ¡Allá arriba hay algo! ¿Qué fue eso? Desgraciados quizás, no lo sé. Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos. ¡Cuidado con los francotiradores! Este lugar no se ve como un puesto de avanzada. Parece más un almacén. Probablemente es una fachada. Es obvio que aquí han estado escondiendo algo. Sí, ¿pero qué? Pronto lo averiguaremos. Es como si hubieran estado algunos sobrevivientes. Aquí huele a mierda. Este lugar es un asco. Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí el mando. ¿Tienen algo nuevo que reportar? Ah, no. Estamos intentando contactar a Control. Control está desconectada por ahora, Delta. Se comunicarán directamente con el mando. Manténganos informados. Cambio. Recibido. Delta fuera. Estamos escondidos. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablarás en serio. Lo siento. Pero para entrar se necesita la identificación correcta. Buen día. Jack, abre esta puerta ahora mismo. Olvídalo, Jack. Vamos a tener que volar esta cosa. Bert, ¿puedes preparar una carga? Claro. Normal o extra fuerte. Extra fuerte. Investigaremos mientras la preparas. Recibido, jefe. Bert, cambie fuera. Veamos si encontramos algo de energía. Probemos esto. ¿Volvemos a intentar con esa puerta? No, no es un problema de energía, sino de autorización. Volvamos al centauro. ¿Qué tal va eso? Tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad. ¿Burlar? ¿Quieres decir que la vas a volar en mil pedazos? Exactamente. Todo listo, Marcus. Procura sacar tu culo del radio de explosión y hagas lo que hagas. No tires esa cosa al suelo. La tengo. Ya te diremos cómo va el asunto. Lo sabremos. A confieso concedido Gracias, sigamos Agradecele a Baird, hizo un buen trabajo Sin municiones Esto si que es un lugar totalmente diferente Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza, soy Niles Por favor, pídanme ayuda si la necesitan ¿Eso es una grabación? Creo que sí En realidad, no soy solo una grabación ¿Qué? Por favor, entren Les contaré más cosas sobre la instalación Ok Parece una especie de refugio O un internado Hermano, este lugar me da mala espina Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí Seguro que sí Mando, aquí Delta, ¿me recibes? Recibido, Delta, ¿qué me tienen? Estamos en la instalación, pero aquí hay unas cuantas sorpresas Y no creo que esté abandonada Debería estar vacía, Delta ¿Qué es lo que ven? Más que ver, oímos Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad Es hostil Es insoportable Parece que lo tienen bajo control, Delta Manténganos informados Mando afuera Marcus, ¿estás ahí? Te recibo, Bert ¿Qué ocurre? Todo despejado Pero parece que el clima está empezando a empeorar Recibido Intentaremos hacer esto rápido ¡Hagámoslo! ¡Aquí Bert! ¡El clima es una mierda! Parece que se ha perdido una tormenta de Galicia Esto sigue así Tendremos que entrar Muy bien, huyan de la tormenta Volveremos allá en cuanto podamos Afirmativo ¡Bert, fuera! ¡Mierda! Definitivamente no hay prisioneros de guerra ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos ¿Pero qué contienen? No son desgraciados No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación Acceso, ¿eh? ¿Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables Te lo aseguro Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente ¿Verdad? Mando, aquí Delta ¿Recibe esto? Lo veo, Phoenix Pero no encontramos ninguna información sobre el tema Es como si no existiera Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial Su suposición es tan buena como la mía Recibido Delta, fuera Jodidos Jack, conéctate a ver qué encuentras Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar ¿Y sobre dónde mierda está la fortaleza de los Locust? Les advierto Que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar Continúa Jack, tenemos que conseguir esa información Continúa Jack, tenemos que conseguir esa información Muy bien, Jack Excepto los niños Eso es lo que siempre dicen En este caso, lo estamos haciendo de verdad O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles Aunque menos loco El viaje al Monte Cabar no será fácil de ningún modo Nos tendremos que mover por la noche Entre la nieve Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad Pero muchas... Jack, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué mierda era eso? Nada bueno Si fuera ustedes empezaría a salir de la instalación Intenté avisarles Ahora parece que han despertado a los Ayers Eso podría ser muy problemático Están intentando salir ¿Deberíamos intentar ayudarles? Creo que no No sabemos qué hay allá adentro Podrían estar contaminados o algo peor ¡Cuidado! ¿Qué carajos son estas cosas? Sire evidentemente No leíste el resumen antes de venir aquí Esos son especímenes irreemplazables Un puente genético a nuestro futuro Los Ayers no deberían despertar aún Una transgresión de esta magnitud Tendrán consigo ¿Quién sigue? Este lugar es una trampa mortal Deberíamos ser castigados Definitivamente no vamos a volver a entrar ahí Supongo que si pudiera desactivarlo Se acabaría Busca un interruptor o una fuente de alimentación Este sistema se vuelve cada vez más loco Aquí vamos Buenas noches Cuando estemos totalmente limpios Cuando se revele la verdad Escucharemos 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 Amigo Menos mal que terminó Marcus Tormenta de granizo asesino Sí Aquí abajo también hay un infierno ¿Necesitan ayuda? No Vuelvan al centauro Creo que ya tenemos Lo que necesitamos Ah Granizo asesino Nada bueno para mis expectativas de vida Bueno Busquen una maldita salida ¿Cuál es el estado del centauro? Daños menores Lo arreglaré en un minuto Rivers Bueno Claro Si no nos estuviera cagando encima Un enjambre de Rivers Bert Arreglalo Los contendremos Eres Venga Venga Los alejados Venga 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 Nos marchamos ¡Larguenos de aquí! ¡Gracias! ¡Control! ¡Ya tienen alguna noticia de Jack! Afirmativo Delta, tienen que seguir hasta el final el viejo camino del bosque que sube a la montaña Si los datos son correctos, deberían encontrar la entrada a la montaña desde ahí Recibido Control, Delta fuera Encontramos la entrada, ¿ahora qué? Buscamos la fortaleza, activamos el radiofaro de Jack y aniquilamos a esos cabrones La teoría parece muy fácil, ¿no? ¡Ahí creo que esa es la entrada! ¡Vamos a tener que eliminar esa barricada! ¡Ven conmigo! ¡Ah, sí! ¡Entendido! Control, aquí Delta, estamos entrando en el Monte Kadar, es probable que pronto perdamos la comunicación Recibido Delta, manténganme informada si pueden Afirmativo, Delta fuera Muy bien, ya estamos dentro, ¿ahora qué? Ahora hay que buscar Locusts, estamos en su territorio así que estén alertas Tranquilo, hermano, siempre me ha gustado jugar de visitante ¡Genial! Ahora va a ser muy fácil dispararle a algo Oigan, alguien encienda la luz, no podemos jugar a nada sin luz ¡Correctos! ¡Corsair, cuidado! Al menos no es otro extraño, gusano de mierda Ahora solo hay un camino ¿Estás loco, Marcus? ¡Mierda! ¡No vamos a lograrlo! ¡Allá vamos! Suficiente, no más saltos, ¿ok? ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! ¡Creo que Bird se vea encima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¿Qué mierda están haciendo aquí abajo? Bueno, después de que ustedes idiotas volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? Ya ningún lugar es seguro, hijo Aquí estuvimos bien unos meses Mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus Pero ahora vienen donde no venían antes Secuestrando a la gente, torturándola ¿Nexus? Sí ¡Nexus! ¿Estás sordó o qué? ¡Nexus es el lugar de donde vienen los Locust! Oye, anciano ¿Podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago Pero solo los Locust pueden hacerlo Esas aguas no son seguras No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Muy bien, Cole, Bird Quiero que se lleven a esta gente a la superficie Dom y yo seguiremos a pie ¿Qué? Pero ellos... Si no, ellos morirán Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack Pero nosotros... Bird, ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta Vamos, amigo, hay que irnos Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos Ellos los llevarán a un lugar seguro Un momento Esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso Pero no se van a quedar aquí Oiga, antes de que se vaya ¿Alguna vez vio a esta mujer? Se llama María Oh, qué linda Hay algo en su cara que me resulta familiar Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes En el grupo de Stu, creo Pero al grupo de Stu lo capturaron Oh, no Pero los Locust, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente O a los campos de trabajo que hay de camino ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá Gracias, Anciano No les sirve saber eso No van a poder entrar si no son locos Oye, Marcus ¿Y si el radiofaro no funciona? Entonces veremos Jacinto aquí abajo Control, aquí Delta Cole y Bird se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes Recibido, Delta ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus Creemos haber encontrado el camino Recibido, tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal Gracias, Control Delta fuera Esto es de locos, hermano Espero que Mariano esté aquí abajo Todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Si Eso 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 espero Cuesta creer que este camino lleve a una ciudad locust Parece muy antiguo Quizás sea mejor Este es el último camino que pensarían que podemos tomar Con tanto movimiento de tropas Debe ser la carretera Bueno, sigámoslos hasta donde esté la acción Espera, Marcus El anciano dijo que teníamos que desviarnos de la carretera en la presa Mira Tenemos que cumplir la misión No tenemos ni idea si María está aquí Y cada... Yo tengo que saberlo No tienes que venir conmigo, ¿está bien? Maldición Nos van a matar a los dos Tenemos que llegar a la fortaleza y activar el radiofaro Eso es todo, Dom Es todo por lo que hemos luchado ¿Sí? Pues María es todo por lo que yo he estado luchando Es mi esposa, ¿recuerdas? Entonces ahora vas a darle la espalda a todo el mundo ¿A los otros Gears con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus Después de lo que hiciste por tu padre Pensé que lo entenderías ¡Ay, maldición! ¡Dom! ¡Espera! ¡Dom! ¡Boomark! ¡Marcus! Parece que la información del anciano era fiable Jack, ¿puedes localizar visualmente a María? Hay demasiada gente Creo que la encontró ¿Pero qué significa ese símbolo? Tal vez la tengan ahí ¡Vamos a ver! Marcus Quiero que estemos de acuerdo en esto Sígueme Dios mío Esto es una locura Esto es horrible Pero tenemos que movernos Si María es una de esas cosas Tenemos que encontrarla rápido Eso es Debe ser en esta zona Empieza a buscar Jack, ábrela No puedo creerlo, Marcus ¡Por fin la encontramos! María 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 Te amo Don Oh, no No No, 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 no No, amor No, 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 no ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho Lo siento mucho, María Intenté encontrarte Dios Yo Lo intenté Por favor No María Maldición Soy yo Dominic Soy Dominic Marcos Marcos No No sé qué hacer No sé qué hacer, hermano Ella Don Tranquilo Lo siento mucho Lo siento mucho, María Te amo Tanto Abil Tanto su Siento lo de María Pero ahora está en un lugar mejor Tú hiciste todo lo que tenías que hacer Encontré un modo de colarnos en Nexus Pero si quieres que entremos disparando No te culpo Quiero matarlos a todos Bien, esta es la carretera que debería llevarnos a Nexus Y a la reina de los Locust La matamos Y así le cortamos la cabeza a todo su ejército Cabeza, brazos, cuerpo ¿Qué más da? Simplemente sigamos el camino Acabaré con todos esos hijos de puta Franklin, ¿eres tú? ¡Maldición, amigo! ¡Qué suerte tengo! ¡Jamás pensé que me alegraría tanto de ver sus traseros fascistas! ¡Oh, ese es mi amigo, Dom! ¿Qué pasa, hermano? ¿Sabes qué? Al final conseguí información sobre María Creo que podría estar... Tenemos que continuar Oye, Dom ¿Seguro que no quieres? Sí Luego te cuento Ahora simplemente mata a todos los que puedas ¡Adelante! Buen trabajo, Franklin Puedes venir con nosotros Pero seguiremos bajando la hondonada Bueno, deben estar locos Yo me largo de aquí ¡Hasta luego! ¡Idiotas! Son un par de imbéciles ¿Ir a la hondonada? ¡Mierda! Creo que encontramos nuestra fortaleza, Locust Nexus ¿Y ahora dónde encontramos a la reina? Apuesto a que está en esa torre de en medio Es lo más parecido a un palacio ¿Y cuándo activamos el radio, Faro? Cuando estemos más abajo La caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido Tenemos que asegurarnos de que ninguna excavadora aterriza en la emulsión Vayamos hacia el palacio Ya estamos a suficiente profundidad Jack, lanza el radio, Faro Eso fue fácil ¡Atentos! ¡Excavadoras entrando! ¡Perfecto! ¡El radio, Faro, funcionó! Bienvenidos de regreso a Delta Es el fin del mundo, hermano No me gustaría estar en ningún otro sitio Yo preferiría estar en una isla tropical ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que entrar en el palacio Y encontrar a la reina ¡Vamos, Delta! Así que esto es Nexus, ¿eh? Aún no entiendo cómo pudieron construir toda esta mierda tan rápido ¡Oh, mierda! Aún no sabemos cuánto tiempo llevan aquí abajo Y toda esta emulsión ¿Han estado alimentándose de ella? Quizás Pero esa reina no deja de hablar de llegar a la superficie En la superficie de Sera Encontraremos nuestro destino Hablando de la reina de Roma Bien, Delta Encontremos un modo de entrar ¡Destruyanlos! Debemos llegar a la superficie ¿Por qué diablos tanta prisa? Parece que vamos a equilibrar muchos traseros No creo que seamos nosotros Estamos muy lejos del radiofaro Debe ser otra cosa Eh, Dom No toques esa mierda Podrías pescar una neumonía óxida o algo así No sé, amigo Parece infectada Sí, tienes razón A ver, aclaremos esta mierda ¿Los locos normales están luchando contra los locos brillantes? Pensaba que todos estaban en el mismo bando Me preguntaba por qué nos iba tan bien Bueno, esto explica su desesperación en los ataques Los Lambent les están arrebatando sus tierras Oigan, se acercan locos brillantes ¡Estoy en eso! ¡Lo tengo! ¿Ustedes ven esta mierda? Sí, por desgracia Prepárate, nena Voy a trabajar horas extra Fin del trayecto, amigos ¡Guau! La casa de esta puta es escalofriante Falta poco, Delta Terminamos con esto Y se acabó la guerra ¡Arriba! ¡Más alto, hijos míos! ¡Haremos que la gran inundación acabe con nuestros enemigos! ¡Miren esto! Creo que es de lo que hablaba la reina Entonces sabemos que intentan hundir Jacinto Pero parece que se inundará la hondonada ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados Todo este tiempo no nos dimos cuenta Jack, conéctate para ver qué encuentras No podemos permitir que los Lambent contaminen la superficie ¡Debemos enterrar su infección aquí! ¡El mundo nos corresponde por legítimo! ¡Esperutón, déjate en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán ni cómo se llaman! ¡Irán llorando con su reina de pacotilla! ¡Ay, mami! ¡No dejes que nos lastimen a esos hombres malos! ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! ¡Buerda! Ahí está Una reina silenciada No tú, ella Estuviste genial Me encantó tu discurso Sobre todo lo de los cabrones de mierda Muy bien, muy conmovedor Jack, ¿tienes algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta deuda Pero temo que el costo será demasiado alto Marcus, ¿es quien creo que es? Eso creo Si hundiéramos Jacinto El agua del mar hundiría la hondonada Nada de abajo sobreviviría Podríamos acabar con la guerra hoy Pero solo sacrificando nuestro último refugio ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix Es mi padre ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en las computadoras de los Locust? Luego lo descubriremos Miren, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo Simplemente es una cuestión de tiempo Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los Locust ¿Y podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo eso Pero escucha lo que estás diciendo Considérenlo un plan B Si no conseguimos llegar hasta la reina Jack, intenta enviar los datos al manto Diles que encontramos otro modo de acabar con los Locust Adelante, Delta Son los primeros humanos que profanan este palacio con su presencia Es ella Y les aseguro que lo más seguro es que sean los humanos ¿Esa es la reina de los Locust? Pensaba que tenía que ser espantosa Si tienes pensado inundar la hondonada, supongo que sí seremos los últimos Si, aunque acabaron con el gusano perforador Aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto Morirán junto a los Lamp No, si nosotros la hundimos antes Skosh me informó de su plan de hundir Jacinto antes que nosotros Me temo que no funcionó No estés tan segura Si, lo estoy Ya tenemos un ejército en camino hacia Jacinto para evitar que eso pase Dime ¿Es cierto que... eres el hijo de Adam Phoenix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti Es una pena que no siguiera su camino ¿De qué mierda estás hablando? Da igual Skorch Acaba con ellos ¡Bird! ¡Cole! ¡Vaya por la reina! ¡Bird! ¡Bird! ¿Qué nos gana porque matamos a tu querido gusano, eh? ¡Te maldito! ¡Bird! 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 ¿Dónde está la reina? Se escapó en un river ¿Hacia dónde iría? Olvídense de la reina, tenemos que regresar a Jacinto Bueno, hay dos rivers más ahí atrás Vale la pena intentarlo, muévanse Son nuestro pasaporte hacia el exterior ¡Suban a esos rivers! Marcus, no creo que nos dejen subirnos en ellos ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! Siempre quise tener un caballito Pero este es volador, no me gusta Bueno, ya vámonos de aquí, carajo ¡Vámonos! ¡Espera que los rayos necesiten ayudar! ¡Son guías! ¡Haremos tiempo! ¡Hablámoslo! ¡Buen aterrizaje, Cole! ¡Ahora démonos prisa! ¡Tienes una llama, Cole! Gracias por la ayuda, Delta Pensábamos que estábamos perdidos De nada Ahora salgan de aquí rápido Este lugar se va a venir abajo ¡Mierda! ¡Abre caballito, vamos! ¡Mueve el culo! ¡Wow! ¡Sí, nene! ¡Este tren llega a tiempo! ¡Mierda! Estuvo cerca ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Hemos perdido a la reina! ¿Recibiste los datos de Jack? Afirmativo, Delta Las evacuaciones están llevándose a cabo Pero nos están asediando Recibido La reina está enviando todo lo que tiene Para evitar que hundamos casito Si vamos a hacerlo Tenemos que hacerlo ya Entendido Estamos trabajando lo más rápido posible ¿Pueden ayudarnos? ¡Vamos para allá, Anya! ¡Delta, fuera! ¡Dispárate un cuate! ¡Wow! ¡Bien, Delta! ¡Refuerce la formación! ¡Casito está ahí adelante! ¡La evacuación aún no termina! ¡Sí! Y las larvas ya están destrozando el lugar ¡Tenemos que aterrizar! ¡A control aquí, Delta! ¡Nos acercamos al mando de Casito en unos Reavers! ¡No disparen! ¡Repito! ¡No disparen! ¡El pelotón Delta se acerca! ¡Anya! ¡Nos acaban de disparar! ¡Diles que bajen las armas! ¡Lo siento, Delta! ¡No disparen las armas abajo! ¡Pueden aterrizar! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo muy cerca! Marcus, el presidente y el coronel Hoffman están aquí conmigo en el control ¡Vengan en cuanto puedan! ¡Ya lo oyeron! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Phoenix! Su pelotón lo hizo bien ¿Cuál es el estado? En curso Seguimos evacuando a Casito pero necesitamos más tiempo para evacuar a los Gears de la hondonada ¿Tenemos un plan para hundir a Casito? Casi Aún estamos terminando la logística Cuando nos informó de su plan por primera vez pensé que estaban locos, sargento Phoenix Suelo causar ese efecto en la gente Pero parece que su padre tenía razón todo este tiempo Imagínese Tropas locos han entrado en el patio ¡Vamos allá! Pero no sin mí, claro Si esta es la defensa final de Jacinto no me voy a quedar en el banquillo Me parece bien ¡Estamos llegando! ¡Muévanse! ¡Esperenos! ¡Venidos! ¡Venidos! KR-49 está ahí ¡Responde! 4-9 abatido contra 4-9 abatido Recibimos todos los Raiders Atentos a los Raiders de los perímetros sub y oeste ¡Venidos! ¡Dispárenles antes de que suban aquí! Controles una nutrida fuerza aproximándose a la entrada del patio Recibido 3-2 Delta, los necesitamos de inmediato en la entrada oeste Tome posiciones en el flanco sur Recibido control, vamos en camino ¡Tenemos problemas! ¡Necesitamos ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Aquí 3-2, ahora voy a hacer la entrada oeste! ¿Preparados para unos pasos artificiales? ¡Cuidados para incumplirme! ¡Eso es un poco más rápido! ¡No! ¡Objetivo vencido! A todas las fuerzas del sector han avistado Brumax en el centro de la ciudad Recibido control, voy a comprobar... ¡No! ¡No dieron! ¡Pendimos nuestros controles laterales! ¡Maldición! ¡3-2 ha caído! ¿Cuál es la situación de los Brumax? ¡Cambio! La última vez avanzaban hacia la entrada norte, 3-6 Pero ahora no detecto ninguno Recibido, sigue informándonos Delta, las torres de comunicaciones están siendo atacadas Necesitamos ayuda ya Así están las cosas, Delta Si perdemos estas torres Todas nuestras fuerzas perderán contacto Y todo se irá a la mierda muy rápido ¡Tranquilo! ¡Vas a salir de esta! ¡Tranquilo! ¡Fenix! Los Locust acaban de entrar por las puertas principales Entendido, estamos en camino La matriz de comunicación está a salvo ¡Vamos hacia las puertas principales! Recibido, Delta Asegúrense de que no entren en el mando ¡Control! Necesitamos apoyo aéreo lo antes posible Lo lamento, Coronel No tengo nada disponible Todos los Raidens están evacuando a los civiles O preparándose para el bombardeo ¡Coronel! Creo que el apoyo somos nosotros, ¿eh? Creo que es por ahí, Sargento ¡Vamos allá! Control, la puerta principal está segura Regresamos Delta fuera ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan, pero no va a ser fácil Encontramos una caverna cerca del agujero de los Locust Creemos que una bomba de masa ligera colocada estratégicamente Puede acabar con Jacinto ¿Y cuál es el problema? La caverna está llena de sembradores y nemacistas Así que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba Necesitamos que alguien limpie la zona Y ese alguien somos nosotros Bird, Cole, quiero que ustedes les ayuden con la bomba de masa ligera Tom, parece que tú y yo volvemos a bajar Control, estamos en el edificio de los archivos y nos acercamos a la calle Cooper Estamos a medio kilómetro del agujero Los mantendremos informados Delta fuera Ahí está, el principio del final Nunca creí que llegarían a Jacinto Bueno, supongo que era cuestión de tiempo Mierda, apenas si veo algo Marcus, ¿cuál es tu estado? Nos dirigimos al agujero Estamos a medio camino Aún intentamos averiguar cómo llegar al fondo Recibido Ya casi acabamos de cargar la bomba en el helicóptero Deberían partir hacia donde están ustedes en unos minutos Esperamos estar listos cuando el helicóptero llegue aquí Te informaré cuando consigamos llegar a los túneles de abajo Delta fuera ¡Hay un broma que aquí abajo! ¡Está disparando al edificio! ¡Agárrate a algo! ¡Mierda! ¡No, otra vez! ¡No te detengas! ¡Este lugar no va a durar mucho! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que flanquearlo y eliminar al conductor! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Lokus! Vamos para allá y acabemos con él. O podríamos montarlo y acelerar toda la operación. En los Rivers pudimos, pero en un Brumac. Si ellos pueden montarlos, nosotros también. ¡Cúbreme! Control, aquí Delta. Hemos atrapado a un Brumac y ahora vamos a... ¿Yan qué? Estamos en un Brumac. Lo usaremos para despejar la zona más rápido. Ok. Recibido Delta. Manténganos informados. Control fuera. ¡Despegue! Control, la zona está limpia y el camino está despejado para los Ravens. Recibido Delta. Los vellos están en el camino. Control fuera. No está mal, Marcus. ¡Marcus! ¡Marcus! Cabrones locos. Vamos a bajar para sacarlos de esa cosa. Recibido, Burt. Estamos más que listos. ¡Burt! ¡Aquí estoy, Marcus! ¡Nos acercamos! ¡Burt! ¡No! 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 Martus, estamos jodidos. Perdimos la bomba de masa ligera. Estamos tan cerca. Tiene que haber alguna forma. ¿Qué diablos le pasa a esa cosa? No lo sé. Parece como si se volviera un Lambert. ¿Lambert? ¿Un Lambert explosivo? Sí, como los desgraciados, pero más grande. Creo que ya tenemos nuestra bomba. ¡Sáquennos de aquí ahora mismo! ¡Atención, unidades KR! ¡A la superficie! ¡A la superficie! ¡A la superficie! ¡Vamos! Control, ¿me recibes? ¡Anya, estás ahí! ¡Anya, estás ahí! ¡Anya, estás ahí! Todo lo que conocías, desaparece para siempre. ¡Anya, me recibes! ¡Adelante, Anya! ¡Anya! Todo lo que querías, todo lo que apreciabas, se desvanece convirtiéndose en un recuerdo lejano. Lo siento, amigos. La vida es cruel. De esto no tengo dudas. Pero la vida continúa, con o sin ustedes. Simplemente podemos esperar dejar un legado duradero. Pero a menudo, los legados que dejamos, no son los que queríamos. Aquí, Adam Phoenix. Hay alguien allá afuera. ¿Pueden escucharme? Aquí, Adam Phoenix. ¿Pueden escucharme? ¿Qué es lo que han hecho?